Le damos la bienvenida porque están con nosotros, hoy tenemos aquí el orgullo de traerlos a los estudios de Ciudad Televisión. Está con nosotros Nicolás Saucar, él es director de este evento que se va a realizar en la jornada del día de hoy en La Máscara, cabaret entre plumas, pero él es, lo lamento, en algunas ocasiones, ahora lo tenemos como civil, ¿no? Y está con nosotros Marisa Taborda, que es una invitada, va a estar hablando de sexología, en la jornada del día de hoy a las 22 horas en La Máscara. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir esta mañana y estar con nosotros. Gracias a vos, estamos acá muy contentos por el debut, ¿no? Por el debut, la verdad, hoy es nuestro gran día, como dice el temita, es hoy, es hoy. Tal cual, es la primera entre plumas, el cabaret entre plumas, ¿va a salir hoy por primera vez? Exactamente, que es un espectáculo, que es una revista, que va a haber obviamente sketch musicales, monólogo, transformismo, mucho despliegue, de muchos cambios de vestuarios. Obviamente, debuta hoy en la tabla Marisa Taborda, que debuta haciendo un monólogo, ya sabemos que es sexóloga con muchas de pareja, y obviamente va a ser su parte de mucha información, con un toque de humor, como es esa. Y bueno, se va a divertir muchísimo la gente esta noche. Así que, y una temática, obviamente, más sexual o sensual, como los sketch, ¿sí? Bien, a estar preparados. Sí, y se va a divertir muchísimo, porque este es muy divertido del principio hasta el final. ¿Y cómo fue la creación de este proyecto nuevo que tienen? Él es el cerebrito de todos. Ah, ¿sí? ¿Y cómo fue llegar a esto? Fui armando, porque yo hace mucho tiempo que hago teatro de revista, y dije, bueno, quiero hacer una revista, pero distinta, con una bajada, con una temática. Y fui armando, y le empecé a hablar a mi elenco, le digo, Marisa, ¿no te quieres sumar al espectáculo? Trabajamos juntos. Ya veníamos haciendo, porque nosotros hacemos también show, el secreto del deseo, que ya pasábamos por el tercer año, y entonces, no juntábamos, pero somos los dos solos. Entonces, ¿te animás al teatro? Sí, como que... Tal cual. Estaba esperando que me invites. Sí, ¿hace cuánto? Exacto, y aparte son cosas distintas, porque nosotros hacemos lo que hacemos juntos, es, obviamente, hablamos de sexualidad, bueno, es mucho más show, pero acá está sola. Está 10 minutos haciendo un monólogo, o 10 o 12 minutos hablando con el público sola. Es como, bueno, es otra cosa, ¿no? O sea, que se van a divertir, pero aparte van a llevar muy buena información y van a aprender mucho. Exactamente, eso es lo importante. Porque no se habla de sexualidad, ¿sabes? Es bien que eso es un mucho tabú. Es muy complicado. Es complicado, entonces, voy a hablar de temas que yo sé que son interesantes para todo el que está escuchando. Hoy le estaba por preguntar si están nerviosos o no por este lanzamiento de la jornal de hoy, pero vos ya venís hace mucho tiempo. Ansiosa. ¿Vos? Sí, esta es la primera vez en el teatro. Claro, pero como ya venimos haciendo, también yo doy conferencias, talleres, charlas, así, para mujeres. Entonces, cuando hacemos para los dos, para hombres, vamos juntos. Pero cuando es para mujeres, yo estoy sola. Y entonces, es como que ya estás más ducha, ¿viste? Y además de estar con siempre el mismo grupo. Sí, sí. Ya nos miramos y nos entendemos. Nos miramos y ya listo. Solo sale el chiste. ¿Y quiénes pueden ir? ¿Quiénes están invitados a esto? Pueden ir cualquiera. Menos de tener que ser mayores, 16 años, obviamente. Pero si quieren ir, pueden ir. No hay nada fuerte, pero unos comentarios, unas cosas. Las cosas pueden haber en el show. Los permitimos, digamos. Algo picaresco, no más. Obviamente. Van a haber muchos sketchs, hacemos muchos como un fragmento de novelas o canciones. Hacemos el famoso playback, digamos, o lip-sync, como se dice también. Y muchos cambios de vestuario. Como está bien, hay imágenes de la que hicimos el Guido Milano el año pasado. Mucho despliegue de plumas. Obviamente, se llama cabaret entre plumas, tiene que haber algo de plumas, tiene que haber. Va a haber una vedette, hay cómicos. No, muy contentos. Somos seis arriba del escenario y la obra dura más o menos una hora y media. Y poder un poquito más también depende de nuestro monólogo. Yo también, lo verdad, digamos, mi personaje también está atuado con el público. Hay un ida y vuelta. Así que ahí vamos a ver cuánto se extiende. Hay algo que quiero agregar, Nico, porque cuando estábamos promocionando y hablando, me decían, uy, yo tengo un año, pero entonces puedo ir a verte. Es que no sé cuándo va a ser el después, porque esta es... Única función. Única función. Sí, sí, sí. Y bueno, pero si sale bien, seguramente. Por supuesto. Oye, no te sirve. Oye, no te sirve corriente, no te espera. Exactamente. Y por suerte ya estamos llegando ya a los doscientos y pico de espectadores. ¿Todavía hay entradas? Hay todavía entradas, pero muy poquitas. No te olvides que son trescientos los que... Sí, se pueden ingresar. Y gracias a Dios, la gente apuesta, manda mensaje. Bueno, también hicimos mucha difusión también, que eso agradecemos a los medios también. Y muy lindo lugar también, la máscara, la verdad que está muy lindo. Sí, es muy lindo. Te dan todo, te permiten todo, fuimos a ensayar, ahí ya hicimos un ensayo general. Te dan las entradas, cuando pongo vendas. No sé qué, no, ya me manejé muchas veces con la máscara. Y hacer este espectáculo, yo amo este teatro de revista, que siempre... Me di cuenta que yo también. Que no solamente es hacer sketch, hacer un musical y ya está. No, hay que armar un vestuario. Yo tengo nueve cambios de vestuario, imagínate. Y yo hacer gante cosas, me tengo que una modista, una vestuarista que me hace. Eso, ¿cómo fue ir la representación en cada uno de estos? Por ejemplo, tenés nueve. Sí, sí. La vestuarista decirle, bueno, quiero esto para esto, tal color, para... ¿Cómo es esta organización también? Porque tiene que salir, uno ve desde afuera el escenario, el diseño y los colores. Exactamente, porque siempre en un teatro de revista es muy importante la apertura y el final. En el final todo tenemos que estar armónico a un color. Puede ser color rojo, negro, verde, depende del espectáculo de la revista. En esta revista al final vamos a tener todo color rojo, con distintos despliegues y toques negros, digamos. Y los vestuarios tienen mucho que ver con los sketchs. ¿Qué vamos a hablar en el sketch? ¿Cómo es el personaje? ¿Si una mujer grande, si una mujer pobre, si una mujer millonaria, una mujer desesperada? Y ahí tenemos que ir viendo los vestuarios. La que hace mucho esto es mi mamá, digamos, que es la productora y es como la que más jode con la vestuarista. El vestuarista, saludo a mi mamá y a la vestuarista Mabel, que ellos están todos los momentos viendo qué coser, qué vestuario. Porque aparte también para los sketchs no es tanto el glamour, pero cuando vos ponés un monólogo o el principio o el final, es importante el glamour. Es muy importante el teatro de revista que sea no pasarte lo chavacano ni lo bizarro. Y tampoco que te falte. Exactamente. Así que hay un alineamiento medio finito ahí que tiene que cuidarte. Y bueno, después todo lo que sea acomodar, juntar a los chicos, el orden. El show tiene que ir de abajo para arriba, no va a ir así. Que se alinea, o sea, tiene que ir ida y vuelta. Tiene que tener como mucho cambio. Y que la gente se quede tipo así que ¡guau! Y así se va a quedar. La gente se va a quedar muy desopilante porque es muy divertido. ¿Y hace cuánto vienen con esta organización? Con esto de pensar el guión de, exactamente. Y dos meses y medio, tres capas. Tres meses. Y así veníamos ya, yo ya tenía la fecha y me tenía que sentar. Yo me tenía que sentar a ver los sketchs, qué música pongo. Encima más con una línea más temática, que como un cabaret tiene que buscar que sea todo acorde. Va a haber cosas como, bueno, músicas muy conocidas, no tan cabareteras, pero que va a haber como esa parte muy humor, que la gente se va a divertir muchísimo. Y después, obviamente, las líneas de los bailes, el monólogo de ella. ¿Y cómo ves la respuesta de la gente? Hay muy poco el diario de revista acá y la verdad que es un placer poder tenerlo también aquí en la provincia de Chaco. ¿Cómo estás viendo la respuesta de esto? Yo creo que la gente responde muy bien. Sí, porque va a otro lado y lo ve. Entonces, si tiene acá, o gente que viene de otros lados también, se cruza el puente. Lo lindo es que lo vean en otros lados, porque van a ver que estamos al mismo nivel. ¿Entendés que no? Que es, ah, estamos en Chaco, entonces nada que ver. Estamos al mismo nivel que los que están en Calle Corriente, que los que están en Carlos Paz, Mar del Plata. No nos podemos quejar, porque la verdad que grandes actores son los que van a estar ahí en escena. ¿Con qué expectativas llegan? Llegan a hoy, porque hoy, en pocas horas nada más. Yo estoy muy contento, yo estoy como relajado, es como, estoy tipo modo avión, cuando llega el momento. Dormir bien, dormir bien. Estoy como, bueno, disfrutemos. Yo también tengo, obviamente tengo años en esto. ¿Hace cuántos años? Hace mucho tiempo que hago Lola, que hago teatro revista y manejar un grupo. Como 15 años hace que están en este momento. Muchísimo, pero es como un bebé que nace nuevo, ¿entendés? Y que la gente pueda disfrutarlo y que lo pueda aceptar, ¿no? Yo creo que nosotros estamos ensayando y los miran abajo, que está mi mamá, está mi pareja o está nuestra familia. Los pocos que pueden ver en el ensayo se divierten un montón. Y hasta nosotros nos divertimos. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar y nos matamos de risa igual. ¿Qué proyecciones tienen para Cabaret entre plumas? Hoy, la máscara. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿A dónde iría? Luego para arriba. Después tenemos que ir al corriente. ¿Qué es lo que se habla? Por supuesto, sí. Pero yo te dije que vamos a Cache Corriente. Y Buenos Aires, Mar del Plata. Yo apunto ahí. Yo soy de Mar del Plata, así que... ¿Cuántas veces te ha hecho revista? Tal cual. A Chelyute, a Moya, a Carmen. Y siempre me gustó. Son otros referentes. Exactamente. ¿Cuáles son las preguntas más osadas que te han hecho, por ejemplo? Que se puedan contar. Hoy es una once y pita. Me imagino que hoy a la noche vas a estar disponible para algunas preguntas. Totalmente, por supuesto. Las que más te hacen es porque el hombre siempre tiene muchas ganas. También el hombre pregunta, ¿qué hago si no tengo lo que esperaba? ¿Cómo hago salir de ese...? Y bueno, darle el conocimiento a esas personas de que lo que vemos por ahí, a veces, cuando buscamos cierto sitio, no es real. Que eso es todo ficción. Entonces, no traten de imitar porque no es por ahí. Entonces, de eso es justamente lo que voy a hablar. Muchas gracias. Súper interesante. Gracias por venir. Vuelvemos a reiterar. Hoy a 22 horas. Exacto. La máscara a 22 horas con cabaret entre plumas. O sea, se puede conseguir un par de entradas anticipadas. Que cualquier cosa se pueden comunicarse con el número de 13, 24, 22, 11, 30. Si no, le instan en el hola.mento. Con TH. Va a estar con la producción. Marisa Taborda. El mío es coach-marisa-taborda. Ahí me encuentro. Ya empiezan con las preguntas. Y si no, en puerta, que va a estar un poquito más caro, pero si no, en puerta, a las de noche. Muchas gracias por venir. Gracias por estar aquí. Esperamos la noche también. Bueno, perfecto. 22 horas en la máscara a teatro hoy, sábado 26 de octubre.